Hola, estoy en casa con mi hijo Juanfra. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué quieres decir? Gracias. Sosténme aquí, por favor, porque de eso se trata. Después de pedir tanto a Dios, es momento también de darle gracias. Hola, Dios. Gracias por la letra G de grandeza de tantos hombres y mujeres. Gracias por la letra R de resistencia de todo un pueblo. Gracias por la letra A de amor, tanto amor desbordado. Gracias por la letra C de compañía, personas que acompañan a los más vulnerables. Gracias por la letra I de iglesia, porque hemos descubierto otra manera de hacer iglesia desde nuestra propia casa. Gracias por la letra A de alegría, porque de eso se trata, de recuperar la alegría. Y gracias por la letra S de sacrificio de tantas personas que lo han dado todo por los más vulnerables. Y por eso, quedémonos en casa, meditando y practicando estas siete letras. Amén.